Pues una gran felicitación no tan solo a ellos sino a sus maestros, a sus padres de familia que son quienes los apoyan, son quienes los están preparando para que sean gente de bien, gente que tenga éxito, están labrando su porvenir, están labrando su futuro y esto nos permite no tan solo que nosotros nos sentamos lo mejor por ese éxito de ellos sino que hacemos votos porque sean gente que le sirva a la sociedad y que se sirva a ellos mismos porque de otra suerte pues no podemos avanzar solamente con dedicación, con entrega, con todo el entusiasmo a la educación podemos ser gente de bien. Estoy instando a todos los estudiantes para que sigan en ese camino, en esa ruta que es la que los va a llevar al éxito. Pues me siento muy feliz ya que fue a base de esfuerzo, de sacrificio, también por mis padres porque gracias a ellos estoy aquí y me siento muy feliz y orgullosa de lo que he hecho. Ah, pues me siento orgullosa por la responsabilidad que he impartido y por los conocimientos que se me han transmitido. Pues me siento muy contenta de recibir una vez más un reconocimiento por mi aprovechamiento, realmente es muy bonito porque he recibido el apoyo de mi familia, también de mis amigos y es bonito estar aquí una vez más presente y espero que en lo que me resta de la carrera poder recibir más reconocimientos y pues ya allá afuera se verá cuando salga. Sí, pues que le echen muchas ganas, que aprovechen porque aquí es donde nos formamos, donde crecemos nosotros y para que vayan adquiriendo esa experiencia en las clases y prácticas y puedan ser buenos profesionales.